Bueno amigos, estamos aquí en el sexto episodio de All Blast Espero no nos suceda nada cagado, así que vamos a darle Sí, sí, sí Que verga Está Venga Bueno, en el último episodio que nos quedamos Teníamos que encontrar al padrecito Ya saben, se lo voy a poner aquí, miren Pero no lo encontramos, solamente logramos desviar al maldito gordito Que también está aquí, este perro gordo Lo que tenemos que hacer ahorita es seguir en busca del padrecito Vamos allá Vamos Para acá O para allá Vamos a ver qué hay primero Veamos si por aquí encontramos algo ¿Qué es esto? ¿Una minicámara? ¿Ya estuvo alguien aquí entonces? Pero vamos a recoger su pilita Vamos Vamos La recogemos Vamos Por aquí tampoco se puede pasar Veamos si por aquí tampoco se puede pasar Vámonos para acá ¡Mierda! ¿Qué dice? ¿Qué dice? Está el compito, creo Sí, es el padrecito El compito Ya, ya lo encontramos Dice Usa las plantas superiores para alcanzar al padre Vamos Ahora nuestro objetivo es Atrapar a ese perro Vamos por acá ¡Mierda! ¿Qué es eso? ¿El gordo? No, no es el gordo Pasamos por aquí No, ¿qué es ese? Tenemos que usar unas como cuerditas Para llegar hasta este padrecito, ¿vale? ¿Por acá? ¿O por acá? Por acá, vamos a ver ¿Qué dice? Fuera de mi piel todo No, no puedo pasar por allá Por acá Sí, por acá Vamos ¡No! Ay, qué estúpido Me caí, güey ¡Mierda! Necesitamos Nos quedamos sin pilas Déjenme, le pongo pilas Vamos Espero esté llegando por el lugar correcto Documentos ¡No! ¡No! ¡Qué pido! ¡No! ¡Ese maldito me das a pagar! Se nos acaban de matar Así que Eso me pasa por ir de confiado Tras ese perro Entonces por allá no es Vámonos por acá Vámonos por acá ahora A ver si por aquí es ¿Qué fue eso? Solamente ruego que por aquí No me salga el maldito gordito Porque si no Ya valía que eso Pero entonces Si por aquí no puedo pasar Se supone que por aquí A ver saltamos ¡Vamos! ¡A huevo! Lo logré Eso es la riada Esta puerta necesita una llave Oh, ya empezamos mal aquí Joder ¿Qué es esto? La tol Va de la lavandería Necesita tres fusiles ¡No! Para agarrar esa llave Necesitamos activar tres fusiles Joder Y yo creo que para ese va a ser un pedote Pero vamos a intentarlo ¡Mierda! Aquí hay un cuerpecito colgado No Me puedo ocultar aquí Pero aquí no hay nada Ya vimos que en el pastel No, te vas a la verga ¡Perro! ¡Perro! ¡Corre! 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 ¡No! ¡No! ¡Cierra este güey! ¡Cierra esta puerta! Vamos por acá Vámonos por acá Vámonos por acá ahora Vamos a ocultarnos de este güey Venga Bueno ya El chiste es que tenemos que encontrar No, me va a encontrar este maldito perro ¿Cómo? ¡Va! Hasta me meten putazos La pena de cerrarme la puerta ¡No! ¡Pero para allá! ¡Al perro! ¡No! Vamos Tira para acá No se puede pasar ¡Joder! ¡Para allá! Vámonos derecho a derecho No, por acá ya fui Vimos que no hay nada por acá No se puede pasar ¡Entonces qué pedo! Cerramos la puerta aquí Vamos Yo creo que es para acá A ver si podemos abrir la puerta No se puede abrir Por acá Vamos ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hay que cerrar la puerta ¿Qué es este güey? No mami Lo está velando güey No, 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 no Si veamos Este güey me va a encontrar Este güey me va a encontrar A la de huevo A la de huevo Que me va a encontrar Si ya lo está viendo No, ya me vio No, no Nos ocultamos Nos ocultamos Nos ocultamos Nos ocultamos Nos ocultamos Nos ocultamos Hay una pila Venga Pero ya vimos que por aquí Tampoco es Por acá tampoco A ver por acá Por ahí no se puede pasar Por acá tampoco Entonces ¿Qué pedo? ¡Joder! Ya me asulté Tres fusiles Tres fusiles ¡Ah! Ya lo había encontrado ¡Ah! Son ¡Ah! Son como pilitas Ya, ya, ya Ya le entendí el pedo La otra estaba ¡Ah! Venga Venga Ya, ya le agarré el pedo Amigos Ya le agarré el pedo Güey Venga Nos hacen falta tres Ya tenemos una Y la otra estaba Donde estaba El velador ese cagado Mira Mientras tú Me estás buscando Yo te voy a hacer Este pedo ¡Corro! ¡Se ha hecho un lago! ¡Ah! ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿No se puede cerrar la puerta? ¡Vámonos por allá! ¡Corre! 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 Agarramos este pedo Agarramos el fusil Recogido el fusil De Tolva Cámara Agarramos el fusil Ya que no encontramos Otro lugar Por ahí no se puede pasar Es que ya lo sabemos Así que vamos a tener que ir derecho Saltamos por aquí ¡Coño! ¡Aquí está el otro! ¡Verga! 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 ¡Eran baterías! ¡Nada más! ¡Eran fusiles! ¡Vamos a ver! Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Deben estar ¡Sí! ¡Ya lo vi! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Sabía! 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 ¡Vera! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Verga! Así ya no puedes pasar a menos que estés muy pinche mamado, perro Que no creo La otra estaba aquí Si era verdad ¡No! ¡Era batería! ¡Aquí está! Infusible toda Listo Ya tenemos los tres Ahora tenemos que ir a donde se ponen Para poder agarrar la pinche llave Lo que tenemos que hacer prácticamente y nada más es huir ¡Huir! ¡Huir ya! ¡Habrita puto! ¡Vámonos! Le damos la espalda Le cerramos aquí Que se vaya al coño ¡Vámonos! Pasamos para acá Pasamos para acá Pasamos para acá Fácilmente Vamos para acá Para acá Le ponemos los fusiles Uno Dos Tres ¿Qué? ¡No! Hace falta uno, güey No me hagas pedejo, güey A ver por acá Imagino que por acá debe de estar No, no creo porque por acá Me sigue, ¿verdad? Y sí me sigue, hijo de la chingada Ahí está Ahí está Luis, listo Listo, listo, listo ¿Dónde está? Quítate Cierrele la puerta Vámonos Ya no tengo pila Venga, 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 venga Porque no veo Venga, venga Listo Vamos a activar este pedo ¡Mierda! ¡No! ¡No! Hacen un arcojito, mi pinche llave ¡No! ¡No! ¡Eso es eso! ¡Caja! Me viene persiguiendo todavía este estúpido Déjale cierro ¡Púdrete! Ahora tenemos que ir para abajo Porque es para donde se cayó la pinche llavecita Imagino que sí, ¿no? Sí, porque es para donde se cayó ¡Pero miren lo que acabo de encontrar! ¡Vamos! Agarramos la llave que este maldito perro Para acceder a la planta Bueno, ya que encontramos la pila Pues ahora sí, creo que aquí le vamos a... Digo, la pila Ya que encontramos la llave Ahora sí podemos ir hacia el padrecito Pero aún así, creo que aquí le vamos a dejar, amigos Muchas gracias por los que vieron este perro gameplay Si les agradece demasiado Suscríbanse si les gustó Denle like, dislike Compartan, comenten Si les gustó, si no les gustó Si no creen que esto estuvo cagadillo Si la verdad estuvo chido Y pues no tengo nada más que decir Solamente adiós putitos ¡Belé!